Estoy indignado, indignado en general por algo que puso alguien que no conozco en Instagram Alguien que nunca he conocido, que ni siquiera es mi amigo Puso algo muy jodido, copio y pego algo que he leído Pa' parecer más inteligente delante de esa gente que evidentemente no sabe quién soy Soy un indignado más, sentado en su sofá Y me indigna lo que ha puesto ese actor al que detesto Y me indigna que no pague en España sus impuestos Y me indigna, por eso me manifiesto desde el móvil Y me indigna que tú no estés indignado Oh, me indigna que no estés a mi lado Si me contestas y veo que has ganado Digo a ti que el coño te ha preguntado Te llamo cuñado y que no se note que he llorado Me indigna el vestido de la pedroche O que alguien se haya comprado algún coche Y me indigna tu filete Y me indigna tus mofletes Me indigna los juguetes Me indigna el número siete Y me indigna que alguien que no sea yo se indigne Aunque tenga un argumento firme No aprendí a reírme Por eso soy parte de la horda Me indigna el número tres Y me indigna el número tres Y me indigna que no estés a mi lado Si me contestas y veo que has ganado Digo a ti, ¿quién coño te ha preguntado? Te llamo puñado y que no se note que he llorado Indignada estoy, que llegamos tarde Venga, venga